Que bonita es la vida del rancho, se los digo con gran emoción Aunque no haya lujos ni riquezas, como el rancho no hay comparación Que bonita es la vida del rancho, porque aquí todo es al natural Se disfruta un plato de frijoles, con tortillas, con chile y con sal Pero el sol cuando a diario amanece, se los juro no hay comparación Por las noches la luna aparece, las estrellas con su resplandor La ciudad es bonita no hay duda, también tiene sus lindos encantos Si volviera a nacer pediría, el nacer otra vez en el rancho El jacal donde vivo aunque pobre, es bonito y muy abrojedor Allá es donde vivimos felices, yo y mis hijos con mi gran amor Ver la lluvia, el ganado y la milpa, la verdad todo aquí es un encanto Aquí pienso pasarme la vida, con mi gente a la que quiero tanto Ver el sol cuando a diario amanece, se los juro no hay comparación Por las noches la luna aparece, las estrellas con su resplandor La ciudad es bonita no hay duda, también tiene sus lindos encantos Si volviera a nacer mediría, el nacer otra vez en el rancho Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina